Muy contentos con lo que generó la Ciudad de Santa Fe en este fin de semana extra largo para nosotros de cuatro días, un movimiento turístico importante motivado por diversas actividades, ustedes saben que tuvimos los festejos del aniversario de la ciudad, iniciamos con la fiesta del anfiteatro, más de 2.000 personas dieron el presente, donde también tuvimos por primera vez la bandera de la Ciudad de Santa Fe, así que muy contentos con la participación de todos los vecinos en ese sentido, un anfiteatro colmado de gente, la inauguración de las playas también fueron todo un éxito, las playas de la Costanera Este, el Parque del Sur totalmente renovado, todo esto motivó que turísticamente sea un éxito para la Ciudad de Santa Fe, el evento de la motonáutica que también promocionamos y acompañamos desde la Ciudad de Santa Fe con más de 50 lanchas que vinieron a hacer una carrera y a mostrar el potencial que tenemos como ciudad, esto trajo aparejado una ocupación hotelera de más del 82%, realmente muy contentos, eso nos trae un número que parece un número frío, pero es algo a lo que venimos trabajando desde el principio de año, de que Santa Fe se consolide como destino turístico de cercanía y eso nos lo mostró en las encuestas que estuvimos haciendo desde el Observatorio de Turismo, un observatorio que venimos profesionalizando desde el inicio de la gestión, hicimos encuestas en los distintos eventos que tuvimos tanto en el anfiteatro, en la motonáutica, en los centros de atención turística y el destino y los lugares de los que vinieron los turistas, incluso también del extranjero, hemos tenido turistas de Brasil y de Uruguay motivados por la motonáutica, también desde Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, realmente esto ha traído aparejado que el desarrollo económico en la ciudad genere, sea un 12% mayor a lo que fue en el mismo año del fin de semana pasado, lo cual eso para nosotros es sumamente importante porque el 12% significa un desarrollo de la gastronomía, un desarrollo del comercio, el turismo derrama positivamente hacia toda la ciudad y ha generado que no solamente el turista sino también los vecinos consuman y gasten en la ciudad de Santa Fe, lo cual es hacia lo que trabajamos y lo que potenciamos.